Segunda decisión. ¿En cuánto tiempo se va a construir este estadio? ¿Se termina este año que viene? ¿Qué capacidad va a tener? Imagínense ustedes. ¿Cómo se llama el equipo de aquí? ¿Tiburones de qué? ¿Y por qué se llama Tiburones de la Guaira? ¡Porque esto es la Guaira! Tiburones de la Guaira. Bueno, aquí se está proponiendo un conjunto de recursos, 350 millones de bolívares para terminar el gran estadio de los Tiburones de la Guaira. ¡Aprobados los recursos! Los Tiburones de la Guaira tendrán estadio para 16 mil espectadores aquí en la Guaira. ¡Gurones de la Guaira! ¡Gurones de la Guaira! Miren, les voy a decir un secreto. Ustedes saben de qué equipo de béisbol es Cilia De La Guaira Pero también es medio Magallanera Medio dije También fíjense, nosotros, yo fui a Valencia Desde aquí le envío un saludo al jefe del comando nacional Bolívar Chávez, gobernador Francisco Amelías Por tremenda labor que él dirigió Que nos condujo a la victoria el día de ayer Y allá en Valencia Le aprobé los recursos para la construcción Del nuevo gran estadio de los navegantes del Magallanes También en homenaje a nuestro comandante Chávez Nuevo estadio para el Magallanes en Valencia Hay Magallaneros aquí Y a Jorge Rodríguez Le aprobé recursos Para construir un gran estadio De 40 mil espectadores Para los leones del Caracas Ahí en Caracas En el parque Hugo Chávez Hay caraquistas aquí Bueno, aquí hay Vamos a ver Quién canta más fuerte Primero La Guaira Para ver Segundo El Magallanes Tercero Los leones del Caracas Ganó el Caracas No, mentira Empate Empate pues ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces aprobados Los recursos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!